Este es 2028 ¿Conocerás una nueva película que se estrena el 18 de junio? Pues si, ya estamos esperando para la nueva película de Minecraft Coleco, si llegas por el celular, y es Marcela y no cortes como balda Tranquilo yo voy por el. No queremos que sea presidente en muerte. Lincoln. Esa es tu voz. Bueno esta bien. Y ya está el model. ¿Será que...? ¿Será que... ¿Será que...? ¿Le gustaría hablar con ella? ¿Sabes si el Kolo quiere trabajar en nuestra próxima colección? Claro que lo está consombrado. Gloria, ¿no te supo vos? ¿Le podría dejar besar a Betty la asistente armando? Sí, claro... No te supo... ¿Por qué no vaya? No... No... ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 Minecraft, la película.